de cuenta que el rol dentro de la pandilla de esta persona era amedentar y amenazar a las víctimas para que hicieran efectivo los pagos producto de extorsión. Es decir, a este señor solo lo enviaban los pandilleros a cobrar la extorsión. Bueno, el rol de esta persona dentro de la pandilla era asesorarse que el ruro del transporte y los comerciantes individuales de la central metropolitana pagaran el dinero de forma periódica dentro de la central metropolitana Otro rol de esta persona era colectarlo y hacerlo llegar a diferentes cabecillas en diferentes barrios y colonias de la ciudad de San Pedro Sula como también es importante que la población se dé cuenta que él en muchas ocasiones pasaba desapercibido por las autoridades por el tipo de persona que aparenta ser pero sí queremos mencionarle que está bien involucrado con la pandilla 18 y es una persona de este mismo grupo antisocial. Una fuerte cantidad de dinero de comisadas. Efectivamente.